Yo te puedo decir que hay una gran diferencia y el Pepe aquí también puede tener opinión de escuchar una música sin prejuicio, simplemente dejarte llevar por lo que estás escuchando y la otra cosa muy distinta es analizar lo que te están presentando, que te puede volver loco. Ambas dos funcionan, pero uno se toma de una forma muy racional y muy calculada y el otro lado es totalmente libre y abierto y alegría, es un experimento, es un viaje. Yo creo que te ha influido demasiado que te están haciendo música a ti, es como a tu hijo. Te están poniendo medio pop al hijo y Max explotó. Te doy un ejemplo, hay un concierto Dream Theater, si el guitarrista vaya a ver a John Petrucci, que es el guitarrista todo el rato, a ver cómo toca y la cuestión y al final no lo vaya a pasar bien. Porque es muchos miles de veces más seco que tú, y si te estás tratando de comparar con un weón así, nada weón, amigo, relájate, escucha la música, son buenos músicos, hacen bien el total, el overall de toda la cuestión tiene que sonar acorde. También ese momento fue súper definitorio de lo que sería el soundtrack de Omen. Fue un punto de inflexión, brígido. Te acuerdo perfecto cuando fue y dónde fue, weón. Sí, pues, eso sí. Bueno, y después fue más brígido, porque al Max ya le gustó, al Max lo aprobó, dije ya, ahora como que de alguna manera se abren las puertas para meter un montón de otras influencias musicales de este lugar. Y el Muñoz, que odiaba el soundtrack, escuchó la weón y el weón quedó loco. Y dijo, weón, así, sí, música así. Y ahí empecé a entender por qué la música anterior no funcionaba con el juego. Porque esta música como que tenía energía, así como era más rítmico, como que tenía un ritmo, tenía en el fondo como que lo que Muñoz quería en el juego, dentro de su cabeza de fanáticos de juegos de pelea, no era necesariamente un tema japonés, icónico, otaku, que te hiciera llorar, así como un poco de esponja versión anime. ¿Quién no se pone a llorar cuando Camaramardo poseído le corta a Patricio con la katana? Muy buen meme. Bueno, perdón por irme por la rama. Está bien, está bien. Muy bueno ese opening como ha hecho por fans. Bueno, la cuestión es que él no era lo que él necesitaba, sino que lo que él quería era una música que de alguna manera lo motivara a jugar un juego de pelea con el ritmo que él estaba proponiendo. Y por eso no había como lugar para hacer, para la experimentación tan pretenciosa en la música, sino que la música tenía que estar como al servicio de este combate que era mucho más vertiginoso. Rítmicamente, tenía que cumplir con algo rítmicamente. Nada, lo mismo como fuera, pero... Exactamente. Y de ahí como que, como que de ahí para adelante todos los temas fueron de alguna forma pensaba pajarológica de ser pichulero. Como que todo fuera pichulero, todo fuera... Y por eso los componía siempre como haciendo riff vocales, como chachan, 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 chachan. Los grababa en la grabadora y después iba a mi estudio y empezaba como a montar el tema con eso. Así es, es el proceso entonces. Hay un video en tu Facebook o no? Sí, mira. En el auto. Lo puedo poner en el chat. Lo puedo poner acá en Zoom de hecho, a ver, dame un segundo. A ver, dale, a ver. Y después pon la canción. Eso. Sería bueno. Da un segundo Oye Pepe, en el chat Preguntaban si a ti te gustó el juego Si probaste el juego o algo así Tuviste la experiencia Yo estaba verde por probarlo Y yo lo probé recién En la inauguración esa que hicieron ahí No me acuerdo como se llamaba Ese centro de evento El MUI, museo de interactivo Al esconde Y ahí recién fui con el Oscar Que el bajista del Tomoros Que también participó en grados bajos Como en cinco temas Y él también es gamer No cansaba, le voy a hablar Fue hermoso El Oscar De ahí podemos conversar de eso Yo estoy súper orgulloso Y de hecho creo que esta instancia Que estamos haciendo ahora Es algo único Porque yo creo que exista otro juego en Chile En que se le haya dado tanta importancia a la música No, pues Cierto Y tú y yo lo escuché Me mandó el link Yo no había escuchado todo el soundtrack completo Me lo mandó Francisco en la semana Y lo escuché con audífono Y lo escuché con una cosita Y se potenciaron los sonidos Estos jóvenes se pasaron Se pasaron La voy a hacer Sí, te juro que voy a hacer una fiesta Menos zorro Poner el soundtrack y listo Y gozártela Porque en verdad Es un viaje Invitamos muchos cosplayers Y lo pasamos muy bien Acá está chiquillos Acá está A ver, hágale Así Así es como En esto Eso se componen los profesionales Sí Así se componen los profesionales Así se compuso el soundtrack de Menos zorro ¡Suscríbete! Maravillos ¡Qué clase magistral! Acabamos de ver ¡Qué clase magistral! De cómo componer No suena el tema ¿No se escucha un poco? A ver, yo lo voy a Se lo subo El sistema de Zoom ¿No se escucha? ¿Pero qué tema es? ¿Cómo se llama? Es el... Ah, pero espérate un poquito Déjame Igual le podría poner Dime cómo se llama Qué raro Te mando el video mejor Te lo mando al... Al WhatsApp O sea, se escuchaba el video Y después cuando pusiste El track de audio De la música No se escuchaba Se escuchaba muy bajito ¿Pero qué tema es? ¿Pero qué tema es? Es el... Feast of Falling ¿Cuánto? Feast of Falling Ok Ya lo voy a poner de fondo Ustedes no lo van a poder escuchar Porque yo estoy con un Winamp Maravilloso Claro Vieja escuela Pero la gente que está en Twitch Lo puede escuchar Está sonando en este momento Ah, buena Hay que la retransmisión Pueden revisar Que esto sí funciona Oye, qué bacán Francisco Entonces tú te pegaste Anduviste ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Un año en el auto? Todavía Haciendo sonido Haciendo cosas Para componer Para inspirarte Sí Yo tengo muchas maneras De inspirarme Para la composición Que son muy estúpidas Estoy en el baño Y me dan ganas De inventar Como que no No sé Me voy a dar una vuelta Por Así como salgo afuera Dar una vuelta A la cuadra Y empiezo La gente mira Como si fuera un loco Pero Soy un loco Claro Bueno Me imagino que en la entrevista Ya se dieron cuenta Que Oye Francisco ¿Y tú igual te tocó ir con Max? ¿O has viajado a GDC? A Gamescom Y esas cosas ¿O no? Igual te voy a ir A esas comitivas O sea No Yo de hecho Ah Claro Yo De antes Siempre fui a la GDC Lo he hecho Antes de conocer a los chiquillos De conocer a cualquier persona Que trabajara en la industria Que en Chile Porque los tipos Que hicieron Jamestown Ellos como que siempre Me motivaron A hacer viaje a Estados Unidos A las convenciones Donde ellos Iban a A encontrarse con sus Colegas Y cosas así Donde teníamos que mostrar el juego Porque decían que era una Super buena oportunidad Para hacer networking Y claro Y claro Gracias a eso Fue que salieron Algunas pegas De hecho Haciendo música de juegos Para gente De Estados Unidos Y cosas así Salieron unas audiciones Que fueron Bacanes Para proyectos de videojuegos Que Que puta Fue una lata No haberse ganado Pero Pero si no hubiera tenido La oportunidad O sea Si no hubiera hecho El esfuerzo De viajar allá Nunca hubiera tenido La oportunidad Y conociste Me imagino Pares Como tú En la música O eran puros Desarrolladores Programadores No, no De hecho Mucha gente Por ejemplo Grand Kirk Hope Que es el tipo Que hace la música Hizo la música Del Perfect Dark Del Donkey Kong Contra el 64 De Banjo y Kazooie Me hicimos amigos Danny B Danny Baranowski Que hizo la música De Super Meat Boy Disaster Peace El compositor de Fez De Hyper Light Drifter It Follows La película Claro O sea De hecho Conocí como A casi todos Los compositores Indie De los indie games De esos años Claro Claro Porque Jamestown Igual le fue bien En su momento Entonces como Como que de alguna manera O otra Llegaba ahí Y te encontrabas Con ellos Y era como que Oye También traje Un juego indie Que le fue bien Y no eran tantos Juegos indie Y bueno Ya soy amigo Y bueno Fui durante varios años Y el último año Que fui Fui con el Max El Max me pasó Un pase Para entrar A la GS Así que Me invitó Una hamburguesa Max Fue muy cortés No ha sido Un viaje Súper tranquilo Templado Si o no Yo creo que si Como yo Yo lo vi como Todo muy Muy tranquilo O sea Había harta Cerveza por todos Cerveza gratis Por todos lados Pero nadie Dando jugo No Nadie da jugo Oye Es que yo creo Que el foco Fue el 2017 O Fue la última Y ahí Nosotros tuvimos La gran raja De que Epic Como fuimos Partner de ellos En el lanzamiento De PC Estuvimos un año Exclusividad con ellos En el Epic Store Y el último año Que fuimos Yo creo que fue El 2018 Sí 2018 O 2019 2019 Creo que fue El año pasado Nos tocó estar En el stand De Epic Pero así Con un sillón Con una pantalla Impresionante Y la entrada De GDC Es bien particular Porque tenés Que bajar Unas escaleras Mecánicas Donde está Toda la feria Y nosotros Te juro Que estábamos Éramos el primer juego Con la pantalla Que daba hacia la escalera Casi La entrada principal Mostrando fuego Así Y en esa hora Fue increíble Así notable Sí Muy muy importante Eso ojalá Lo pudieran ver Todas las personas Que trabajan En la industria De los videojuegos En Chile Pero no es tan fácil Ganarse un pase Con ProChile Para hacerlo Ni menos tener las lucas Para pagar todo esto Pero como decía Francisco Es lo más No sé si lo más importante Pero es como Lo más importante Que un creador De este tipo de trabajo Tiene que hacer Porque en Chile No hay industria En Latinoamérica No hay mucha industria Existe pero es muy pequeña Entonces tus pares Donde tú los conoces A todos los que están Haciendo esto Y viven de esto Es en esta feria Y es muy necesario Ir Ojalá que se abrieran Muchos más cupos Todos los años Y ahora con pandemia Igual que la gente Este pendiente De que se van a hacer Los mismos eventos Ya fue la semana pasada Gamescom online Y es cosa de estar pendiente Y ver O sea Está un poco más gratis Más al alcance de la mano Tener estos conocimientos Y es súper importante Porque conocí un mundo Que es maravilloso Yo lo pude conocer Gracias a E1 Games En su momento Y le agradezco Caleta A toda esta gente Que conocí alrededor Porque son puros secos No es solamente La gente que hace el videojuego Está la música Está el tema Las partículas Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que tenían como una persona Específica para partículas En E1 Games Eran tres Claro Y yo les tuve que ir A hacer las fotos un día Necesitaban fotos Para un diario Para prensa Y etcétera Yo me ofrecí cordialmente Porque andaba en Santiago Y quería conocer la oficina Que era muy bacán Muy grande Y los vi trabajar En trabajos tan pequeños Tan detalle Tan del detalle Del detalle En el peso Del champ Que está moviéndose En la historia En todo Yo digo Que bacán Que bacán Poder tener esta experiencia De verdad Los felicito Caleta Con respecto A la actualidad De Omen of Zorro Max Que nos puedes contar Que se están alineando Los astros Si Tenemos varios lanzamientos En futuro Toca salir en Steam Toca la versión de Xbox Toca Toca abrirse a Asia Y lanzar en Japón Y en otros países Para allá Así que Nada Hay un futuro esplendor Hay otros proyectos Que están dando vueltas Que se podrían estar Amarrando En un futuro cercano Yo siento que Bueno Omen Cuando se lanzó No fue muy publicitado Y por lo mismo No fue muy conocido Entonces En Europa No lo conocen mucho Hoy día Haciendo un pequeño Postmortem Sentimos que fue Un soft launch O un lanzamiento Suave Un postmortem Y entonces Hay una oportunidad real De posicionar El juego En la siguiente generación De consolas También Que no es menor Para nosotros Para el impacto Que puede tener El juego En un ratito más ¿Cachai? Así que no descarto Que haya Omen Para un rato más Quizás con más material Una vez que lancemos En todas las plataformas Y a seguir dándole Si la cuestión es Hay que darle Es que Esa es Porque no es fácil Esta pega Todos los que estamos acá Tanto musicalmente O videojuegos Son pegas De muy largo aliento Que no nos entienden Las grandes entidades Financieras Ni las familias Ni los amigos Ni nada Como que todos creen Que aquí uno Lo está pasando súper bien Estoy haciendo un juego Qué entretenido Qué fácil Y la pega Es de locos Es muy heavy Nadie te la quiere pagar O sí Pero Claro Creo Lili Que cualquier cosa Que se haga A nivel profesional Toma tiempo Y cuesta Y es Ponerle El esfuerzo Que es necesario Con cualquier tipo De disciplina Y te va a pasar Lo mismo No sé Si querías hacer Una cuestión A nivel mundial Tenís que estar Dónde pasan Y dónde se toman Las decisiones Yo saco siempre El ejemplo De si querís correr Un Formula 1 Y tenías un FIED 600 En Chile Estás cagado Tenís que Tenís que ir A la Formula 1 Tenís que tener El auto Tenís que tener Los mecánicos Y tenís que competir En la Formula 1 No hay otra opción No hay otro camino La gente no sabe No sabe todo el trabajo Que han hecho ustedes Detrás No solo El trabajo De crear el juego Sino que Lo que han hecho En promoción Yo que tengo La polera De Omen of Sorrow Que es bacán Porque Ya tiene aquí adelante Como una portada Siocán con los monos Y atrás Es una gira Entonces tú ves La polera Y decís como Ah una polera de metal Yo no espero Mi polera Max Me engañaste Con la polera Es como No una banda Un juego ¿Cachai? Una locura La media pega De promoción Que hay detrás Es tremendo Puta Yo creo que Esto va a tomar Valor en el tiempo ¿Cachai? Hicimos una pega Imposible En un momento Crucial Para mucha gente Que participó En el juego Y No sé Nos vamos a dar cuenta En un rato más ¿Cachai? Igual creo eso Espero que Hay un Omen of Sorrow 2 Que hay una secuela Espero que los astros Se vuelvan a alinear Para seguir desarrollando Otras propiedades Intelectuales Propias Hay que darle Nomás ¿Cachai? Eso es Eso es todo Todo Y estas instancias Igual buscan Un poco Eso Ay Me estoy acoplando Ahora sí Estas instancias Igual buscan Un poco Eso Obviamente Felicitarlos Y destacar El trabajo Que ustedes hacen Y aparte Hablar de cosas Más específicas Aún del videojuego Porque hubiéramos tenido Acá a Felipe Para hablar de la historia Estamos otra Hora más Hablando de De ese tema En específico Pero lo que a mí Me convoca Porque yo trabajo En la música Y me gusta mucho El metal también Es la música Y este juego Tiene una banda sonora Que es Pero rompecráneos Es demasiado buena Es muy buena la pega Y aunque Max No le haya gustado Tanto en su momento Le costó aceptar Que al hijo Tenían que ponerle Otras canciones también Yo encuentro Que la música Es hecha Para el juego Y eso sí Y se nota mucho Se siente mucho La honestidad Que la música Tiene No quisieron imitar Como decían Solo al mono chino Como suena El Fighting Games Allá Tiene una identidad Que quizás No es una identidad Latinoamericana Porque no podemos decir eso Pero tiene una identidad Que es propia Entonces eso igual Se nota Y como dice Max Esto probablemente Se va a empezar a valorar En un futuro Y esa pega Yo creo que igual Es pega de Francisco Que si hace clases Un poco de esto A los alumnos que tiene O a la gente Con la que trabaja O el mismo Pepe O no sé Yo haciendo lives Comentarle a la gente Que estos trabajos Existen Existieron Y que te puede gustar El juego No Te puede gustar Una banda O no Pero no podís decir Es malo No Esto está malo No me gusta Está malo Lo voy a chaquetear Porque eso pasó mucho También en su momento Hay que ver De dónde viene Yo hace muy poco Escuché el comentario Que nadie te va a criticar De alguien que ha hecho Más que tú Claro Siempre la crítica Viene de alguien Que hace menos que tú Y con eso Yo me quedo súper tranquilo Onda Lo dimos Todo 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 plus Todo y más Hicimos algo Súper competente Está a muy buen nivel El juego en sí Es un juego entretenido Tiene referencia De todo lo que nos gusta A nosotros Y lo pudimos plasmar Tenemos la suerte De que no quedó En carpeta No fue un proyecto Que se abandonó Entonces El juego salió bacán Tiene copias físicas Está en formato En play Está en pc ¿Cachai? Tiene harto mini logro También Somos un referente De la industria A nivel latinoamericana Hoy día Gracias al juego Tenemos grandes lazos Con la gente de epic Con la gente de sony De xbox De nintendo Entonces Suma Todo suma ¿Cachai? ¿Cómo nos vamos a estar orgullosos De la cuestión que hicimos? Obvio que sí Pero todos Toda la gente Que participó en el proyecto ¿Cachai? Yo creo que eso Como te digo Hay que después De cantar Y sentir Donde se estuvo En ese minuto Creando una cuestión Que era Por muy sobre la media ¿Cachai? Por muy sobre el estándar Habitual Acá No se quisieron ir Por lo fácil Y sabiendo Lo caro que iba a salir Y los años Que podía tardar Lo hicieron igual Y eso fue algo Que a mí igual Me enamoró el proyecto En cuanto lo conocí Acá pregunta Raimundo Arriagada Se hicieron el OST Y los efectos también Bueno Yo me encargué De De hacer algo Del sonido Pero por la parte De la implementación Que era Meter los sonidos Que hacían los diseñadores Dentro del juego Lo cual igual Fue una labor Súper compleja Muy técnica En la que tenía Que ir viendo Cada frame De animación Y a mano Ir escribiendo El efecto Del sonido Que se le asignaba Y bueno En algunos casos Como los diseñadores Ya no estaban Involucrados En el proyecto Yo tenía que tal vez Inventar uno Que otro sonido Específico Pero Pero no fue Como mi rol principal Pero eso sí En la parte De implementación Ahí sí Es full responsabilidad Mía Tanto las partes buenas Como las cosas malas Ya las arreglo En todo caso Está bien Está bien Yo encuentro bacán Que se dé en este espacio Y nosotros como canal Lo que más queremos Es conversar Con los agentes De la industria De los videojuegos Porque no tienen que quedar Piola Los rostros De las personas Que están ahí Y solo destacar Las carátulas Y las portadas De los juegos En este caso Para bien o para mal Que nos pasó Y en algún momento Estuve viendo Las redes sociales En Twitter De Omen of Sorrow Y los comentarios Siempre eran súper buenos De otros países Cuando venían de Chile Era como No, es que este Se parece a este Que quiere copiarle a este Que le quiere copiar a este Y yo así como Me cuesta mucho Trabajar con servicios Al cliente A mí me daban ganas De responder Y qué te pasa Pero no podía Pero no podía Estimado ¿Cachai? Pero Te dais cuenta Que igual Twitter Funciona mucho Para mover De forma profesional Todas las cosas Sobre todo videojuegos Funciona mucho El arroba tanto Y te repostean Te retitean Y funciona súper bien Hay harto respeto Hay una comunidad súper buena Pero Facebook Instagram Muy tóxico En ese tiempo Pero mira Por ejemplo El juego Tiene un Metacritic Cuando recién lo lanzamos Que tiene varias mejoras Tiene un Metacritic De 64 De una empresa De una empresa que lanza Su primer juego Y que más encima Es una empresa Latinoamericana Que nadie cacha Eso ya es un súper logro ¿Cachai? Y de ahí para arriba Onda Siento que la crítica Es buena En la medida En la medida Que sea constructiva Suena súper cliché Pero Si escucháis mucho Que hay que arreglar algo O sería bueno Hacer algo al respecto Claro que lo tomáis en cuenta ¿Cachai? Pero El no me gusta Porque no me gusta No sé Es de Perkin No te quedis pegado Anda a jugar lo que te gusta Demá Ay no me gusta Tu juego de pelea Porque me gusta otro género Bueno anda a jugar Tu género que te gusta No hay problema Obvio que sí Hay cancha Para todo el mundo No hay que quedarse pegado A las universidades Me han dado cuenta Las universidades Que tienen las carreras De videojuego Obviamente igual Tienen que mencionar El hecho histórico Omen of Zorro En su momento Porque Por lo mismo que decir Hay muy pocas empresas Existen Y yo creo que Ustedes se las conocen Más que yo Yo me las Reconozco un poco En la cabeza Cuando las puedo nombrar Se me olvidan Los nombres Pero no existen Tantas tantas empresas Destacadas Y han habido A la baja A la alta A la baja Y a la alta Porque como no es Una industria tan estable Una industria cara Que es nueva Todavía para Chile Que le cuesta mucho Financiarse Autofinanciarse Las universidades Que implementaron Las carreras de videojuego Yo espero Que igual Cuando hablen De videojuego Hablen de la importancia De la música Hablen de la importancia De las empresas Que ya lo hicieron De los que ya se la jugaron Que postularon A todos los corpos posibles De los montos más altos Para poder tratar De hacer algo De súper buena calidad A low cost Porque Igual Max lo tiene súper claro Que para hacer un videojuego De alta Ultra La gama Necesitáis millones De millones de dólares Y que en Chile Nadie te los va a pasar Entonces Entonces hay mucho Tira floje Y confianza De la economía Por todo Yo creo que lo que hicimos Fue cumplir Lo que queríamos hacer Con las expectativas Con las expectativas Totalmente sobrepasadas A lo que inicialmente Teníamos previsto Obviamente que nos gastamos Diez veces más El presupuesto Que pensábamos Que no íbamos a gastar Pero Esa abre puertas Abre puertas Y como No sé No se puede hacer Una película Como Avengers Si nunca hay hecho Una película Para empezar a hablar No se puede competir Con un presupuesto De Hollywood Si es que no hay manejado Un presupuesto De la mitad De envergadura Para llegar a hacer Una película De esa magnitud Oye Max Y se cumplió Eso que tú querías Y que el juego Fuera 100% Hecho por chilenos Yo me acuerdo Que me lo mencionabas Mucho Si 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 El juego está hecho Todo por nosotros mismos Si hicimos casi todo Miento si te digo Que todo fue in house Todo fue hecho acá Con profesionales De acá Porque no Yo sentía que había que Demostrar también Que éramos capaces De hacerlo nosotros Acá Bien Hay una pequeña Impresión Salvo las voces Salvo las voces Que son por gringos ¿Cachavi? Que obviamente Puta no le vamos a pedir A alguien que Que no hable inglés A un nativo De hecho Lo intentamos hacer Lo intentamos hacer Nosotros al principio Fue el Max Llegó a la sala de ensayo Al programador El animador Y no sé Oye tú Ja 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 Claro Digamos que fueron Placeholder Y parte del proceso ¿Cachai? Es el chino Si hay un chileno Hablar inglés Vaya a cachar Que él es chileno Si está acostumbrado A escuchar acentos De otro lado No, no Como el francés Cuando habla inglés También tiene un acento Afrancesado En su inglés ¿Cachai? Claro O sea Si es que por ejemplo Imagínate que hicieron Un juego de pelea En Estados Unidos Y dijeran A los actores De voces Oye chiquillos Vamos a sacar La versión Ahora latinoamericana Para Chile Y vamos a cambiar Todas las cosas Y vamos a contratar A este buen De Mississippi De Houston Para que haga las voces De De personaje Y diga Al gringo de Missouri ¿Cachai? Claro Oye Pero weón ¿Cómo voy a traer A ese weón Si ese weón Nace en Estados Unidos? Pero bueno Ese weón Ha visto Películas chilenas Desde siempre Es fanático Del chacal Del agüentor O el weón La he visto siempre Del choromota Es fanático Del choromota De romanés Los capítulos Los romanés Todos los romanés Todos los romanés Todos los romanés Si, si Tal cual A nadie le interesa Que el juego Sea chileno ¿Cachai? Eso también Hay que sacarse El estigma Ah no Es que tiene que ser chileno Entonces hay que poner un muay No sé Yo igual O sea Es que Sí Lo que pasa Es que cuando uno Hace videojuegos O sea Cuando hace un producto Artístico Tiene que entender Que detrás de ese producto Igual hay una intención Que va más allá A la estética Por ejemplo Un juego que tiene Como elementos De la cultura chilena También es porque El objetivo de ese juego Es promover Ese tipo de De situaciones De que en el fondo Como que se conozca Un poco más De lo que hacemos nosotros Quizá tiene una misión Como identitaria En el caso Domino of Zorro No es tan así Pero bueno No es necesariamente Algo negativo Quizá Claro Hay como un cuestionamiento De una responsabilidad Que podríamos tener Por haber sido Un proyecto tan emblemático De quizá no haber incluido Al Trauco Dentro Pero bueno Están dentro De nuestros planes También Meter a ese personaje Chileno en algún momento Y finalmente Yo creo que también Si tú ves lo que pasa En otros países Tampoco es como que Todas las naciones Están como Tal vez Obsesionadas Por Con que siempre Sus videojuegos Tienen que tener Como un elemento nacionalista Yo creo que también En Chile Hay videojuegos Que intentan explotar eso Como que intentan Hablar de sucesos Que son relacionados Con la historia chilena Con la cultura chilena Y bueno En el fondo Como que hay espacio Para todos Que bacán Que en el fondo Haya gente Que quiera hacer eso Y otras personas Que no Por mi parte Yo voy a hacer Mi juego full chileno Algún día Voy a llamar a Max Para que haga la música Es un juego De unos tracers Que están Haciendo una banda En una sala Unos tracers Que no los escucha nadie Y están tratando De sacar tocata En el óxido Y tienen una van Tienen una van Para irse de viaje Y tenéis varias etapas El óxido El bar de René El alabristo El rock y guitarra Eso es como Y después te va a ir De gira a Concepción A puras tabernas No Al huevo Al huevo En Valpo Voy a tocar al huevo En Valpo Y si lo cierran ¿Cachai? Entonces Tenís toda la gira Hecha ya Voy a escalar Un modelo 3D de Max Y voy a hacer Como que ser protagonista Y Pepe Es como El buen Que te da energía Así como El NPC Que te da Inventario El NPC con las muritas Claro El ejemplo Que te puedo dar CD Projekt Red Ya The Witcher Todo Cultura Polaca Bacán Todo Y Cyberpunk 2077 ¿Qué onda? Ahí quedó No Es que vamos A representar A Polonia El año Está lo mismo ¿Cachai? Está lo mismo Para mí En serio Si quería hacer algo Totalmente Que no tenga nada que ver Con la raíz De donde naciste O que estés obligado A tener que meter Una referencia nacional En algo Creo que no va al caso ¿Cachai? Igual Lomen Tiene referencias chilenas En la cueva Está un moai En el escenario Del puerto Está la esmeralda Que la modelamos Tal cual A las fotos De la época ¿Cachai? Hay algunas cuestiones ¿Cachai? Pero Eso Yo le quería preguntar Tiene que ser tan literal La wea Yo le quería preguntar Un poco Le quería preguntar Un poco a Pepe Si es que Él Con otra Totalmente distinto Con la gente Que trabaja en metal O en En otras áreas Si alguna vez Ale haya hablado Sobre este juego Sobre esta pega Que haya hecho en este juego Si es que hay más gente Que se ha podido interesar O que ha podido Gracias a ti Quizás como Nexo Conocer esto O por ejemplo Si va a pasar ahora Quizás Entre las historias Que te vamos a ir Etiquetando Etcétera Si va a dar Porque yo me enteré Que tú trabajaste en esto En el live con Resistance Hace como Tres domingos atrás Dos domingos atrás Entonces No tenía ni idea Para mí siempre fue Pancho Cerda Y ya Ni siquiera me cuestioné Quién pudo haber hecho máster O nada En verdad Y me enteré Ahora igual me dijiste Que Oscar también participó Entonces hubo Oye también mencionan Rosa A Lechuga Que también tocó guitarra También estuvo Lechuga Sí Lechuga grabó unos temas Y quién más Ah bueno Una amiga que se llama Amanda Que toca chelo Que es la hija de mi profesora de piano Y Hubo un amigo también Que se llama César Gómez Que Sego Valvide Y ha grabado De más que hasta ha grabado Cosas hasta el Pepe Porque es como un sesionista De violines Muy recurrente En el circuito De los músicos Así que Harto talento Y involucrado Fue bacán Haber tenido a toda esa gente Ah y el Pepe También grabó guitarras Por si acaso Sorry Lechuga Algunas cosas Que ya estaban grabadas Es que te juro Que tratando Mezclando Y no Le dije un día Francisco Puta ¿Puedo grabar De nuevo esta guitarra? Sí Bueno Lo que querés Si va a sonar mejor Así que Perdón Lechuga Te regrabé algunas guitarras Pero no todo Y la grabó Y con una Ivanes Además No pero Afecto a tu pregunta anterior O sea Cuando yo estaba trabajando En este En este soundtrack O sea Pelé el cable Mal Se lo mostré De todo el mundo De persona que entraba A mi estudio Y era como Escucho a esta guaya Todo chancho Así Me lo imagino Qué bacán No tenías videos De eso Ni hiciste historias De esos momentos Yo tengo un audio Yo tengo un audio En que él dice eso Estaba andando en bici Y de repente Me llega un audio Y casi choco Y era el Pepe Diciéndome Buen Cacha esta guaya Y era como El solo de guitarra Pero con polvo de reverb Y el guay Buen Este como que está Ficiendo con la costa A mí me motivó En todo caso Ver lo que Claro que el guay Estaba como en llamas Con la música Dije Hoy en realidad Bacán Qué bueno Y ahora que estamos Haciendo esta instancia También Como que Revive un poco Lo que pasa es que Mira Sabés lo que a mí me pasa Con este disco Voy a hablar Porque lo que te dije antes Nosotros hicimos un soundtrack Con un juego Hicimos un disco Que son lo mismo Pero para mí también Hay una parte Como romántica Del disco Y como Como Francisco No es una banda de metal Ni tampoco es un proyecto Que él esté tocando Constantemente en vivo Entonces Si tú no estás promocionando Todo el rato tu música Se empieza a quedar En el olvido ¿Cachai? Qué buena esta instancia Como para Porque antes de la entrevista Me puse a escuchar el disco Y dije Oita Es demasiado buena Hay que promocionarlo más Así que bacana esta instancia ¿Cachai? Para poder Como darle más Más vuelo Sobre todo al disco Y podíais Podíais poner ahí en el chat El link De Spotify O Lo voy a poner Bancam Sí ¿Cachai? Sí, de más De más Porque De verdad Vale la pena escucharlo De verdad No es que Que sea huevo ¿Cachai? De verdad Es muy bacán Es muy bacán De hecho Probablemente Hagamos una nota En Resistance Para hablar de esto Porque Por lo mismo Porque Entre más La industria se mueva Nos ayuda a todos Y conciertos No hay que cubrir Entonces como que Igual los medios de música Tienen que ver Cómo se reinventan Un poco Para estar Siguiendo con la misma Línea musical Pero destacando Otros talentos también Estoy buscando el Bandcamp Para ponerlo en el chat Te lo paso el tiro Bueno A mí Maya Si me lo podéis mandar Francisco mejor Quiero complementar eso Porque De verdad A Francisco Cerda Aquí lo que pasó Es que sin ser metalero Habiendo sido ¿Cachai? Habiendo Habiendo Abierto Mente A futuro Puta Le llega un encargo De un tercero Y es capaz de sacar Un disco metal Que va muchísimo Más allá Que una banda normal ¿Cachai? Y eso Para mí Tiene muchísimo valor ¿Cachai? Es una cuestión Realmente Que vale la pena Escuchar Y cuando lo escuchen Se van a dar cuenta ¿Cachai? Es otra cosa No es metal La cuestión No está cerrada ¿Cachai? Hay demasiado amplitud Mucha onda La cuestión Sí Sí Bueno Es muy 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 bueno Muy muy bueno Que bacán Encuentro que es muy bacán Eso que dice el Max Bueno yo Es verdad Yo como que soy un Un renegado del metal Como que de alguna forma Cuando era chico Para mí Mi vida giraba En torno a esa música Y después me metí a estudiar Y todos los Profes que tocaban jazz Y mis compañeros que tocaban salsa Me dijeron No Y bueno Esa hueá es muy penca Menos mal No le hiciste caso Claro No si le hice caso Porque después me puse a tocar Con Andrés de León Con Humberto Blas ¿En serio? Francisco no tiene idea Soy una ignorante De tu carrera musical Perdóname Tocaba a los improvisadores también Ese programa a la tele Oye pero yo conocí Me da risa Porque sigo Me sigue De hecho a propósito De estos lives Me sigue Panqueque666 Y me encanta que se llame Panqueque666 en Instagram Sí Me acuerdo el Max igual Que siempre es 666 Max Con Panqueque siempre Teníamos esas discusiones Sí pues Sex Mike Siempre teníamos esas discusiones Porque el Panqueque El metalero hasta la muerte El weón Como que escuchaba Cephalic Carnage Dying Fetus Banda Fiora 24-7 Claro Banda Suave Y yo le decía Weón ¿Por qué no había evolucionado En tus gustos musicales Como yo Que escucho No sé David Guetta Aguante David Guetta Me gusta Y empezamos a pelear Y teníamos siempre discusiones De que Por ejemplo No sé Weás de David Towson Que yo decía Pero esa weón No es tan buena Y bueno Como que en el fondo Cuando empecé a hacer El soundtrack de Omen Fue como de alguna manera Decir ¿A quién quiero engañar? Si este es mi lugar Si de aquí vengo yo Porque he estado todo el tiempo Como Cerrando Claro Negando mis raíces Enterrando esta weás Y toda esta otra mierda Electrónica Son puros poses culiados Weón No No Fue muy bonito Porque No lo dije así Como que fue Una reflexión Más elaborada ¿Cierto? Pero Pero de alguna manera Como que Yo No soy muy de hacer música Para mí Siempre como que Creo que soy Me gusta mucho la música Que hago Pero soy súper funcional Como que Una bonita manera De decir Que no hago música Si no me pagan ¿Cachai? Y De alguna forma Como que Los videojuegos Tienen esta situación En la cual Son proyectos Con carácter Y estéticas Tan distintas Que Que te ponen En esa obligación De generar materiales Con sonoridades Que son muy disparas Entre sí Porque por ejemplo O bueno Zorro es metal industrial Pero Jamestown Era música orquestal Protocorgi Que es otro juego chileno En el que estoy trabajando Deja los links igual Si podí Francisco Para yo Subirlos En el chat Y para yo Después escucharlo A mí me gusta mucho Conocer música Y ahora que los nombráis Después se me van a olvidar Ya Ahí les voy a dejar Voy a ir subiendo Los links De a poquito El Protocorgi Como te decía Es un juego Que es súper kawaii Que la música es uu Es como que ahora Intentamos hacer sesiones Como future funk ¿Cierto? Que es esta música Súper hiper ventilada Llena de Coca-Cola Musical Que me encanta O sea Coca-Cola musical Me refiero como Como una inyección excesiva De azúcar sonoro Muy azúcar Como que te convertir En un mono Así que Que te cae una gota Literalmente Y tus ojos se ponen Como con Bueno ya Ok Pero eso Que en el fondo Siento que Yo como no soy bueno Para hacer música Por mi cuenta Como que siempre Los juegos son una excusa Para volver a visitar Ese sonido Que de alguna manera Marcó alguna parte De mi vida O que estoy descubriendo Y en el caso Fue como eso Como de alguna manera De conectar Con esta cosa metalera Que tenía como Súper desterrada De mi personalidad Como compositor Y de alguna forma También traerla de vuelta Pero como Con todos estos Otros elementos Que son Que los he aprendido Como productor musical Como estudiante De piano Como Bueno Como músico de sesión O lo que sea Porque creo que igual Eso me gusta Como darle Tratar de darle un giro Y que suene un poco Más distinto Pero aún así En el disco Te voy a encontrar Hay cosas que Que son Riff Y partes que son Llamadas A cosas Como muy Metaleras Que por ejemplo El tema es Untamed Badness Untamed Badness Eso es como Sería en inglesa Ese tema Es un tema Que tiene muchos Elementos electrónicos Que tiene como Esta mezcla Entre Como sintetizadores Con compresión Sidechain Y guitarras Digent Y hay como Una fusión De muchos lenguajes Pero tiene momentos En los que suena Como un metal Super extremo Con doble bombo Haciendo semifusa Y por ahí Hay hasta unos riffs Como de uñeta Tocando cuerda Así como Como así A como Riff calleja Como a los slayers Que de hecho A Lechuga yo le dije Eso Como bueno Tócalo Como si fuera Un weón Tocando en el óxido En tu banda De trach Que nadie conoce Porque ese era justamente El tipo de sonido Que quería obtener Porque es como Una referencia Que solamente Los que hemos pasado Por ese tipo de metal Que es claro Una generación un poco Más boomer No tan millennial Estamos como familiarizados Como que nos remite a eso ¿Está ahí? Entonces Creo que también Es una de las cosas ricas De este tipo de proyectos Que te permite imprimir Ese tipo de fetiche En el trabajo musical Te da mucha libertad Además que sí Sí Y es como decía el Max O tú Que es la posibilidad De trabajar Igual Buscando espacios Para poder poner Cosas que son Nuestros placeres Es culpable Y al final Eso es el trabajo Artístico Que es bacán Es un vómito Es un lujo Además que podemos dar No a todos Oye con respecto A los nombres De las canciones ¿Por qué se llaman así? ¿O son porque son Por los mapas? O algo así En parte Son los mapas Que esos nombres Se los puso Muñoz Justamente intentando Que Felipe Muñoz Que era el diseñador de combate Él los nombró así Precisamente intentando Que sonaran como Nombres de canciones metaleras Entonces por eso Tienen esa cosa Como media edgy ¿Cierto? Y otros No tienen que ver Con el nombre Del mapa Sino que Para mí Como que necesitaba Más un nombre De canción No puedo recordar Cuál será Por ejemplo ¿Un nombre? Sí Por ejemplo ¿Cuál puse? No, yo puse Hay varios nombres Que puse yo Por ejemplo El primer tema Que se llama Fortuna y Adventis Yubat Ese tema El escenario Donde va esa canción Se llama Calcified No, no Se llama No me acuerdo El nombre Pero era como Algo que tal vez No era muy apropiado Para un tema Que abre Un disco ¿Cierto? Entonces por eso Le puse Este otro nombre Que es una frase Que dice Talesa Cada vez Que ocurre Un tipo De momento Especial Que no recuerdo Exactamente Cuál es Que es Fortunes Favors De Bolt O sea La fortuna Favorece A los osados A los valientes Que es parte De la premisa Del juego De que si tú Juegas de manera Ofensiva Vas a ganar Como más Barra De combate Para poder hacer Ataques especiales Y cosas así Hay otro tema Que también Se llama Adam Que en el fondo Es el tema Del laboratorio De Frankenstein En el que También cambié El nombre Porque quería Que eso Nace Como algo Un poco Más Como un poco Más De carácter Claro También Que otro más Paradiso Para ese tema Estás hablando Ahora Seven Gomorra Ah Ese tema Tiene algo Muy especial Porque es un tema Que es como Súper pesado Está pensado Como para una guitarra De ocho cuerdas De hecho Con el lechuga Tuvimos bien Problemas Para darlos Porque De ocho cuerdas De ocho cuerdas Claro Esa guitarra Yo la grabé En mi computador Con mi piano Como un sample De guitarra eléctrica De Gent Bien Grave Y aquí Yo hacía Cualquier cosa Tocaba Dibujaba Una frase En el piano Rolo Con el controlador B Que sonaban Perfectamente Afinadas Y todo Y cuando el lechuga Intentó grabar eso Todo lo sonaba Afinado Porque La octava cuerda Es tan suelta Para tener ese sonido Grave De que tú Apenas como que Tocas un poco Más fuerte Y ya te sube Un semitón Claro Tuvimos que Hacer una especie Como de De frankenstein Como de collage De nota Por no estar Grabando los riffs Igual le tomaba bien Sobre todo Para el Adam Su frankenstein Quedaba bien Más encima Oye Francisco Y para ese tema La verdad es que Al final dejamos Tu guitarra midi Una guitarra Una guitarra eléctrica real Exacto Como una mezcla Entre ambas cosas Como que la guitarra La guitarra real Sola No sé No llenaba Esta cosa Más monstruosa Que necesitaba la canción Exacto Y esa es una de las cosas Que pasaba Con las guitarras También en Omen Y con los instrumentos Reales que grabamos De que el sonido También es tan industrial Es como Tiene tantas cosas De la música electrónica Y de este metal Un poco más experimental Que si de repente Tu guitarra Es un sintetizador Con distorsión En vez del sonido Del guitarrista O es un sample Pero que tiene Como algún proceso especial Está bien Puede funcionar perfectamente Eso es lo que pasa En Adam El tema del laboratorio Frankenstein Ese bajo Que uno escucha al principio Lo intentamos grabar Y finalmente dejamos El sonido Que estaba sampleado Que era imposible De reproducir Y en el caso De Seven Gomorrah Tiene varios Como easter eggs Cosas interesantes Porque además De que tiene Como Claro esta cosa brutal Que lo conseguimos Con el Pepe De que sonara Como un tema En el que el mundo Estaba despedazándose Y que todo Estaba a punto De De caer En el Apocalipsis Extremo Y después Tiene esta sección Que es un homenaje Al Dijent En general Y a Pantera Y en el fondo Como todas las bandas Que hacer un metal Antimelódico Pero con una suerte De sonido Medio existencialista Que así me gusta Como llaman Lo que es como Una suerte de metal Medio matemático Pero que te hace pensar Si eres realmente Un ser humano O estás viendo Una simulación Computarizada Me encanta La tecnología más buena Además de tener Todo eso Sí pues porque Cuando en el Dijent Tenía esa guitarra clean Larga Notas largas Es como No quieres cabecear Quieres pensar ¿Dónde estoy? ¿Esto está pasando o no? Ya bueno Tiene mucho eso Entonces Además de tener eso Estuve al principio De la canción Escuché una voz Que hace como Esa voz es el Max ¿En serio? Me trincaba Es que el Max Lo hace que el Max Como que viene un día A mi estudio A arreglar unas cosas Del tema que él hizo Para el Lómero Zorro Que bueno Que un temazo Entonces estaba Como que dije Ya voy a poner Como una Voy a ver si puedo Agarrar la voz De Max Y convertirla Como en un instrumento Para hacer que esto Sea como un más exótico Y ahí está Claro Es como parte Del tema Igual bueno Él nunca se dio cuenta Pero ahora te lo confieso Bueno me encanta Están sabiendo Muchas papitas Hay una lápida Que está con mi nombre Y con una fecha De caducidad También Cuidado Con esa fecha Espero que esa fecha Sea muy lejos E irreal Ojalá Esperemos Oye Disculpen Yo me tengo que retirar Tengo un compromiso Si no Ustedes saben Gracias por haber venido Gracias a todos Por la invitación Espero que esto sea rápido Oye fue un gusto Pepe Gracias Francisco Gracias por compartir Un rato juntos Ya nos veremos en vivo Y nada Lili también Gracias por todo Se pasaron Gracias por la invitación Sigan por acá Chao Gracias Chao Max Chao Max Ahora se me deformó esto ¿Qué hago con esto yo ahora? Eh Se deforma toda esta imagen Esta sección acá ¿Cómo lo hacemos? Estoy arreglando la imagen Pero Ya estamos casi terminando Chiquillos Así que yo Les agradezco harto La El aguante De este manso trabajo Que se mandaron De todo De la música De la paciencia De creer también En el proyecto de Max Que era súper arriesgado Eh Por decirlo menos Por decirlo menos Claro Pero Aún así Siento que Esta instancia en general Me refiero De poder conversarlo también Y que Me di cuenta Que usted Hay un montón de cosas Que no sabían De ustedes mismos Eh Yo digo que De más que debe Inspirar a más gente Sobre todo A los que están partiendo Tanto como en la música O en los videojuegos A desafíos súper locos A cosas que quizás Ni siquiera piensan Que pueden llegar a ser Yo creo que quizás Tampoco ustedes En su momento Cuando partieron Pensaron que podían participar En la creación De un videojuego Que se distribuyó En Playstation En otros países A otros públicos Igual son cosas que En las carreras musicales De uno como tal Eh No están Quizás en la mente Pueden llegar después Pero que son Tremendos hitos Para la industria De los videojuegos Para la gente Que está trabajando En música Y ojalá Que hayan más cameos De músicos De esta nueva generación De músicos Me gustaría harto Una musicalización De las guitarras De Exocet O no sé En un juego Más Quizás Ancestral Más chileno A las guitarras Y a las voces De nunca seremos dichosos Sería muy bacán Considerar eso Para la gente Que está en videojuego Que se metan Y que quieren hacer Obviamente algo con el metal Que se metan A buscar los buenos Proyectos musicales Chilenos que hay A los buenos guitarristas De músicos Y de todo Bajistas Que hay Y no solo en el metal Con cualquier estilo Con cualquier estilo En el metal es favorito Sí Pero bacán Esta instancia Para demostrar De que Que claro Se unieron los dos mundos Y yo creo que Realmente Nadie Sabe Que en este disco Toqué yo Tocó el Oscar Tocó el Lechuga ¿Cachai? Son cosas súper ocultas Pero que en verdad La raja Porque unen dos mundos ¿Cachai? De hecho Es la razón Por la que yo estoy Ahora en Twitch Yo nunca pensé Que iba a estar en Twitch Bienvenida a Twitch Pepe Me encanta Claro Y porque aparte Igual se dio En un contexto Súper extraño Como les comentaba Donde Yo estaba entrevistando A Pepe Y a Pancho En otra cosa En otro tema Y mencioné Porque Francisco El otro Francisco Igual tenía Una aproximación Con A Man of Sorrow Y ahí mencionó Pepe Yo también trabajé ahí Igual grabé guitarras ahí Y yo dije Ya tengo que entrevistarla Tengo que hacer una fecha De estos Porque quería saber más Con respecto a lo mismo Y como les comento Yo voy a hacer probablemente Que probablemente es así Voy a hacer Estos videos cortitos Para llevar a A redes sociales Con los mejores momentos De esta conversación Lo mismo va a ir En YouTube Porque obviamente Estos lives Son solo para que la gente Los pueda ver en vivo O retransmisiones Pero subir este video Entero de una hora y tanto A YouTube No va a tener mucho impacto Que sí subiendo los highlights Así que les agradezco mucho Que me hayan aceptado La invitación Espero próximamente Igual poder Volver a A invitarlos Así que Eso pues chiquillos Bacán Muy agradecido de verdad Por la invitación En cuanto a la raja Al entonces Bacán 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 Que todos nos colaboremos Yo quiero seguir sabiendo De cosas De Francisco Sobre todo Francisco Y los videojuegos Si es que hay más cosas Que me puedan comentar después Que podamos seguir en contacto Para tener más material Pues en Click Somos un canal nuevo Que está financiado por Corfo Y que queremos No solamente dar espacio Para torneos Y para el E-Sport Como tal También queremos conversar Con la gente Que está dentro de esto Sobre todo Cuando tienen que ver Con el metal Porque a mí me encanta Y porque Esta misma instancia Me lo reafirman Que el trabajo Que hay detrás Es una pega Que es demasiado buena Y demasiado profesional Y que bueno Que hayan tantos cameos Ahí entre medio En un proyecto Que me metí En el 2016 Que lo conocí Empezar a ayudar A Max Y al equipo En fotos O en redes sociales Y que bacán Que no sé Cuatro años después Pueda decir Ya yo la conozco 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 Me encuentro muy bonito Muy bacán Ojalá que nuevas generaciones De músicos También los inviten A participar A proyectos de videojuego Y que se cree Una industria Toda raja Que en otros países Nos conozcan No solamente Por los buenos músicos Que hay Sino que también Por toda la industria creativa En general Buenísimo Oye yo te agradezco Por la invitación Lo pasé súper bien Igual lo pasé súper bien Y bueno Si quieren Invitarme para otra ocasión Para una próxima oportunidad Claro A hablar mal del metal Porque yo soy Un antipetalero ahora No Ni tanto No O sea mira Hoy día viene con chaleco negro En todo caso Así que algo queda Está bien Está bien Como debe ser No pero Pero claro Encuentro que Igual súper interesante La instancia Y tener la oportunidad De hablar de esto Para mí es una bendición Porque tal como dice el Pepe Es como que el material Queda enterrado O sea Mucho del éxito De la música De un juego Depende del éxito Del juego Cierto Y como decía el Max Fue como una especie De soft launcher Que hicimos nosotros Y obviamente Para que esa música Se conozca más Es necesario Que haya una difusión Mayor del Del rol de la prensa Yo me voy a encargar Tranquilos Tranquilos Que yo me encargo Claro Bueno por ahí Por ahí yo postulé Al pulsar Por ejemplo No pasó nada Con eso Creo que igual Claro Creo que tal vez Lo que yo hago Como que no está Dentro de los cánones Normativos Convencionales De lo que se considera Como música metal Porque mucha gente Piensa que la música De los juegos Es como una cosa Muy funcional Muy secundaria Y de hecho Muchas veces recibió Ese comentario Como oye ya Entonces es música De videojuegos Pero si es tu música Y bueno Es como Cállate y escucha La música de videojuegos Escucha mi disco Que te pasa Exacto Como que yo siento Que claro Igual como que En atención A algo Que es medio pausteado Que es como Hacer la música A ciertos niveles Cierto Como que quizá No está el genio creativo Fluyendo De manera tan Natural Pero bueno Como que esa música Representa todo Lo que yo soy Lo que he vivido Mis placeres Culpables Musicales Mis fetiches Es como una manifestación Demasiado auténtica De quien yo soy En sabor metal ¿Cachai? Qué bacán Entonces Por eso cuando me dicen eso Es como Puta Creo que Que no cachai Ni una weá En resumir cuentas Exacto Y lo bueno es que Como que el tema De los videojuegos Está empezando a ser Tan potente En las nuevas generaciones Y hay gente Que se identifica Tanto con eso Que cada vez más Acepta esa idea De que la música De los videojuegos Es música que merece ser Escuchada Analizada Estudiada Como cualquier otro Estilo de música Que existe Y por ahí también Están surgiendo Un montón de iniciativas Muy bacanes En nuestro país Respecto a A esa forma De entender Este fenómeno De la música De los juegos Una de ellas Es por ejemplo Ludum Que es un colectivo De cabros Universitarios Algunos de ellos De la Facultad de Artes De la Chile Otros Que no son músicos Pero vienen del cine Y que en el fondo Como que Hacen reuniones En las cuales Hacen investigación Académica Respecto a La música De los videojuegos Ludum Lo voy a anotar Ludum Y lo que está pasando Respecto a eso Aquí en Chile Y bueno Hace poco Hicieron como Un encuentro Sobre la música De los videojuegos Yo fui a exponer También a otras personas Eso sí Súper cabezón Como que yo Era el hippie Que hablaba Ah sí Yo metí un plugin Por aquí Y por allá Y había otro Que estaba como Refiriéndose A la dinámica De poder Y hegemónica Dentro del discurso Musical De Last of Us No sé Como caché Como Estoy puro chamuyendo Pero no importa En el fondo Como que igual Es un análisis De la música De los videojuegos Súper intensivo Que ellos hacen Y hace poco Se ganaron un fondart En el que Van a hacer De hecho Un evento Bien grande Justamente orientado A esto El tema Del análisis De la música De los videojuegos Por otra parte Yo también me dedico A hacer clases De esto En 101 Training Que es la academia Que les mencioné En donde igual Trato de De transmitir La experiencia Que he tenido Respecto a este mundo De los videojuegos Que veamos Cómo se produce Esta música Cómo se diferencia De otras músicas Y también Existe Mucha gente Que está Como abordando El tema De la música De los videojuegos No solamente Como creadores De música De videojuegos Pero sino Como personas Que de alguna manera Glorifican El contenido De este mundo musical Que son No sé Bandas como Justic Los ludopatas Los ludopatas Pokerus Los plasmas Y una de las cosas buenas Es que entre todos Nosotros Hemos formado Como una especie Colectivo De bandas De bandas De música De videojuegos Que hacemos Todos los años Una fiesta Un carrete De música De videojuegos Que se llama Ñoño party Que es el momento Del año En el cual Toda la gente Puede ir A bailar Y carretear Siendo nerd 100% Auténtico Libre de culpas Tú vayas A bailar Y a vacilar Música de videojuegos Y tal cual Y ahí lo que hago yo Es tocar música De 8 bits Con mi Gameboy Lo que se llama Como chiptune Así como música Electrónica De 8 bits Bailable Y hago Covers de Supernova Los prisioneros Pero con sonidos De Nintendo Invítame a ese carrete Cuando sea Por favor Bueno Vamos a hacerlo este año Bueno No voy a tirar El spoiler Mejor Pero Ya van a saber Que va a ser con eso Así que ahí Van a tener una probita Para que después Cuando salgamos De la cuarentena Todos vayan El Pepe también Yo sé que Pepe Quizás no estás listo Para esto Pero sería bueno Que nos fueras A conocer Esa dimensión paralela Que existe En la música En la que la gente Va vestida De De Hugo Claro De Princesa Zelda O de Mario Y se ponen a bailar Ah pero hay que ir disfrazados Algunos No es necesario Pero mucha gente va a ir disfrazados Claro Es que el cosplay Está como muy ligado A la Yo voy a ir de las KDA De la Del grupo KDA Tengo mi cosplay Casi listo ya Ah buenísimo No es genial Así que Si pues tenéis que Puro ir Y ir a hacerme garra Ya chiquillos Eso Estoy muy contenta De haberlos tenido acá Se me tiene que acabar Esta transmisión Ya Estaba muriendo Se me pega un poco Así que Tengo que ya Finalizar Estoy muy feliz De verdad Fue una conversación Muy bacán Agradezco Las cosas del destino Que llegamos a este momento Que ustedes Sea mi capítulo 2 Así que Ahí les voy a estar Mencionando por redes sociales Cuales son los links Para que puedan ir compartiendo Por Instagram Por Facebook Y por Youtube Los highlights De esta conversación Y para que lo mismo Para que más gente Se re enamore Se re encante O conozca Descubra Lo que es esta banda sonora Lo que es el juego En caso de que haya una versión 2 No lo sabemos Quizás sí Max lo dejó como ahí Que está pensando Y lo que Max se pone en la cabeza Lo logra Ya lo vimos Así que Eso chiquillos Muchas gracias No sé si quieren decir Algunas palabras Para despedirse No, nada Gracias Y bacán Que te vaya a la raja Con el programa Y que Se escuche la palabra De Omanos Zorro Bacán Francisco Las últimas palabras Antes de salir del vivo Uy Voy a tardar De no irme en la bolada Porque soy súper bueno para hablar Pero Ojalá que la gente Que estuvo acá hoy día Se sienta en curiosidad Se diera una vuelta Por los links Que compartimos Del disco De Omanos Zorro Porque es un trabajo Que tiene muchos detalles O sea Obviamente Fue pensado Y creado Para que funcionara Entre los juegos Pero como decía el Pepe Nosotros lo tratamos De trabajar Como si fuera Un disco De hecho Tiene hasta un tema Oculto al final Cosas como muy Interesantes Y Y eso Ojalá que Que si les gustó Me digan Que les produjo Si sintieron que Realmente era como Todo lo que Maravilloso Maravilloso Claro Todo lo que lo alumbramos De que weón Mezclamos todos los géneros De metal Hicimos algo Que nunca se había hecho antes O si Nadie podría decir Ah No Si alguien lo dice No sabe nada No Pero me interesa Que lo escuchen Y lo disfruten Eso Me encantaría Saber como se sienten Con eso Porque yo lo hice Con todo mi corazón Y todo mi corazón Satanísimo Para ustedes Que hermoso Siento Satanás En mi corazón En este momento Baphomet Baphomet Entra en mi corazón Voy a matar una cabra Igual vos Espérame Terminamos este live Con un sacrificio Y como todos los Como todos los lunes Sacrificando una cabra Así que En arameo Muy bien Ya chiquillos Muchas gracias Por haber estado acá Nos vemos En una próxima edición Y les voy a estar contando Que se viene Para la próxima semana Ya les spoileé Un poquito sobre Analisis Que probablemente Contacte a la gente Que acabáis de mencionar Francisco Porque quiero analizar Las bandas Que ha sacado LOL Estos últimos años Hay mucho Muy interesante tema Tanto marquetero Como musical Como de propuesta Para las niñas Y los niños Que se van a vestir Como esas cosas Que Riot lanza Entonces Es una cultura Que está ahí Increchendo Así que se agradece mucho Que los videojuegos También se casen Con la música Porque para allá Va esta cuestión Hace rato Así que Eso chiquillos Nos vemos Chau 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 Bien